Echodar a goile agore chureo Que le guae le guae, que le guae le guara Que le guae le guae, que le guae le guara No me camilla miente, no me camilla manta No me camilla miente, no me camilla manta Echodar a goaba, anache olio sa H-O-L-O-R-U-H-I-A I-Q-A-S-H-U-M-I-E-M-A-Y-A Quele, guare, guare Quele, guare, guara Quele, guare, guare Quele, guare, guara Noventa milla viene Noventa milla falta Noventa milla viene Noventa milla falta Para lo lloroso que podrá Abre el camino y borrá Quele, guare, guare Pues mi destino está escrito ya Llegó la libertad Llegó la libertad Quele, guare, guare Quele, guare, guara Quele, guare, guare Quele, guare, guara Noventa milla viene Noventa milla falta Noventa milla viene Noventa milla falta I-Vara como I-U-P-A I-Vara como I-U-P-A Como de Gori I-Vara como I-U-P-A Quele, guare, guare, guare Quele, guare, guare Quele, guare, guare Quele, guare, guare Quele, guare, guare Para su baño Abre el camino Abre el camino Noventa milla viene Noventa milla falta Asepa pí, asepa pí, asepa pí Elevado de mi papá se vi Que llorará Queñairá Abre el camino Quele, guare, 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 guare Quele, guare, guare Quele, guare, guare Quele, guare, guare En la distancia Elevado, elevado A donde tú vayas Ay, elevado, elevado Que traes esperanza Elevado, elevado Que nunca me fallas Elevado, elevado Abreme la puerta Mi padre, elevado Al pueblo de Cuba Traigale la libertad Libertad, libertad Mi padre, yo te sigo O mío, mío, mío A quien le va Ay, mi papá A voy hoy en chavir O mío, ya en hallaz Elevado, elevado Elevado, yo te sigo